Se escapó, yo bajo la llave en el templo, yo bajo el polentro, yo bajo la llave en el templo, 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 La campana para la clase. La gente llegando para la clase. La campana 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 para la clase. Gracias. La campana, lo que hago acá, son las cinco, las cinco y media. La campana, lo que hago acá, son las cinco y media. La piscina, que debes estar acá. Está buena para el verano. Ahora, nadie se mete. La piscina, que debes estar acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!